Y ahí, ya que hice ese corte, fue donde me di cuenta de que, a ching**o, que diga, a caray, no, la estoy regando esto, no va así. Si quieres aprender Solidworks hasta nivel experto, visita mi página de cursos adn6.com, donde por 300 pesos mexicanos tienes acceso a todos los cursos de la plataforma durante 30 días, como curso avanzado de ensambles, partes, dibujos, superficies, renderizado y más. Todo esto en un solo lugar, chécalo en adn6.com. Y te recuerdo que el curso básico de preparación para la certificación CSA es gratuito. ¿Qué onda, chavos? Pues, bienvenidos otra vez a mi oficina, pues, en medio de la nada y de la naturaleza. Pues, ya saben, estoy queriendo hacer, pues, este tipo de videos, aparentemente he estado teniendo buenas reacciones, por eso dije, eh, pues, vamos a, vamos a seguirle haciendo de esto. Y, pues, no sé, a mí en lo personal se me hace padre, pues, como que esta escapadita del ajetreado mundo. Pero, bueno, pues, ahorita este es el diseña como experto episodio 37, si mi memoria no me falla. Y, pues, ya saben, todos los episodios de diseña como experto, típicamente lo estoy diciendo lo que es el modelmania de Solidworks. Pero, pues, mientras lo vayan haciendo una vez cada año, pues, por eso no ha habido tantos. Estuve diciendo también por ahí algunos de lo que eran los exámenes de muestra de las certificaciones, pero, bueno, vamos siguiendo con este, que es, digamos, hasta cierto punto mi reacción a lo que fue el, pues, el evento de, más bien, a lo que fue el modelmania de este año 2022. Y, pues, ustedes ya saben, pues, este año tampoco gané, lamentablemente. Entonces, ya, espero que no sea de esos trucos que solo se puede hacer una vez y espero volver a ganar en algún momento. Pero, bueno, mientras, pues, a hablar un poquitín de lo que es la pieza. Entonces, les quiero enseñar, pues, el video que grabé mientras la estaba haciendo. Y, pues, reaccionando a lo que voy haciendo por allí. Entonces, bueno, acá lo vamos a ver en pantalla. Entonces, pues, bueno, empecé a grabar antes de que, antes de que empezara lo que era el concurso. Pues, ahí estoy haciendo algunos comentarios. No sé si de repente lo quieran escuchar. Pero, bueno, pues, ahí está más o menos lo que voy diciendo. Entonces, esto, pues, X, siento yo que es irrelevante. Ahí como que esos comentarios. Vámonos, pues, al grano, a la pieza. Entonces, bueno, recuerden, este modelmania, pues, es un concurso que hacen los de Solidworks este año, que hicieron el evento del 3D Experience World en línea. Pues, se volvió a hacer en línea. Pero, pues, típicamente este concurso se hace, pues, directamente, pues, en el evento. Por ejemplo, para el próximo año, 2023, si todo sale bien. Y lo permite, pues, el COVID y la guerra y todo eso. Esperemos, pues, vernos el próximo año por allá en Nashville, 2023, con el 3D Experience World, para lo que sigue el modelmania. Bueno, para estas emisiones pasadas, pues, es algo así. Estás esperando a que pongan lo que es la pieza. Y, pues, ya que empieza la pieza, pues, acuérdense, es un concurso que mide lo que es tus habilidades. Y, pues, que lo puedas hacer rápido. O sea, que lo hagas bien y rápido. El primer criterio de evaluación es que esté bien hecho. Y el segundo es que, pues, el más rápido. Entonces, bueno, aquí ya se va a mostrar lo que es la pieza en tiempo real. Y, pues, ahí está. Entonces, cuando ya se mostró lo que fue la pieza, pues, yo estaba checando porque, pues, en apariencia se ve sencillita. De que, ah, pues, bueno, es una figurita, pues, algo así como líneas con un arquito. Hasta eso, nada del otro mundo. Pero luego ya empecé a ver que tenía lo que era, pues, esta parte como del cilindro en la parte de arriba. Y fue donde dije, ah, chis, no, pero a ver, ¿ese cilindro cómo le hago? Para que se adapte con el otro redondo que se ve en la parte de enfrente. Entonces, le di una pensada así rápido. Y dije, ok, se me hace que ya sé cómo. Voy a hacer lo que es la figura lateral. Y a esa figura lateral ya luego le hago un redondeo por la parte de arriba. Y fue más o menos lo que había pensado en el inicio. Me tomé unos segundos para observar la pieza, que es lo que están viendo aquí. Y la verdad creo que debí de tomarme un poco más tiempo en pensar cómo hacer la pieza. Por cierto, otro error que cometí es que como me estaba grabando, empecé a narrar lo que estaba haciendo. Como, pues, cuando hago un tutorial o una clase o algo así, ya me pongo a narrar de que, miren, aquí voy a hacer esto. Voy a agregar estas líneas, voy a hacer este corte. Y en eso me acordé de que, oye, pues, espérate, chis, pues, estás en el concurso. O sea, el tiempo apremia. La gente lo va a ver después y mientras ya estás perdiendo tiempo por estar narrando lo que estás haciendo. Pero bueno, pues, empecé, como les decía, con esa figurita. Y la verdad es que la cagué. O sea, la cagué porque no me fijé bien cómo estaba la forma. Yo dije, a ver, pues, vamos a empezar a hacerla para, pues, ir viendo qué va saliendo. Y lo demás lo vamos arreglando sobre la marcha. Y, pues, como ustedes sabrán, yo lo que les digo siempre, más que nada en temas de intención de diseño y en las certificaciones, es que se den un tiempo para pensar en cómo les conviene hacer. O sea, que se den mucho tiempo para pensar. O sea, aunque se tarden a lo mejor más de lo esperado. Pero que se den ese tiempo para pensar en cómo les conviene hacerlo. Cosa que, pues, acá no lo hice como debiera. Ahí, por ejemplo, ya que estoy poniendo las medidas, me estoy dando cuenta que, chin, la regué con algo de aquí. Y dije, a ver, esto, a ver, esta, por qué se sale. A ver, vamos a quitar esta línea. Vamos a mandarla aquí y ya me puse a ver de que, ah, no, pues, sí, es que ese radio 40 llega exactamente a esa altura. Y luego, ya que estoy viendo de acá, a ver, pues, esto es cuadrado. A ver, aquí me está dando lo que es un poco de la ubicación. Me está dando esto, me está dando el ancho. Dijo que, pues, bueno, vamos a hacerlo. Dije, primero voy a hacer esto, luego voy a hacer el cilindro. Dije, hago esto, hago el cilindro de abajo para que rellene la parte de acá de abajo. Hay que saber, vamos, que rellene la parte de acá de abajo. Y dije, y luego corto lo de arriba. Así se me ocurrió. La verdad, ya después que lo pensé, no fue la mejor estrategia. Pero dije, no, lo voy a hacer así, que se haga hasta acá, hasta la superficie, para que ya quede con la forma y luego ya lo corto. Pero bueno, como verán ahorita en unos minutos, ya a la hora que estoy haciendo aquí, pues, el croquis para hacer lo que es ya la otra figurita. Para empezar allí ya perdí mucho tiempo también en estar haciendo lo que era la figura. De que, a ver, esto lo vamos a convertir y luego van a poner la línea de aquí para acá. Esto lo recortamos y luego dije, ah, chiste, no, pero sí es cierto, no voy a poder extruir ese corte porque necesito poner también la parte de abajo para que me corte nomás lo de arriba. Lo que pensaba hacer era el extruir el corte, quitándolo de afuera y dejándolo de adentro. O sea, con lo de invertir lado a cortar, que, pues, ahí se ve, como le digo, invertir lado a cortar, lo corto. Y allí, ya que hice ese corte, fue donde me di cuenta de que, achi, no, que diga, ah, caray, no, la estoy regando, esto no va así. O sea, la forma no se parece, esto no va por acá. Y ya fue donde me di cuenta de que, no, pues, la estoy regando. De hecho, ahí se ve como, como tengo mi cara de suspenso de que estoy analizando de que, a ver, ¿en dónde la estoy regando? Y dije, achi, no, sí es cierto, no, pues, ni modo, ya perdí un chorro de tiempo, nomás por haberlo empezado mal. Dije, a ver, no, por ahí no va. Vamos a quitar este. Vamos a extender esto, vamos a hacerlo completamente cuadrado porque, pues, la forma del cilindro atraviesa todo. Pero, pues, de nuevo, no, no lo vi desde antes. Entonces, ok, este vamos a arreglar los errores, este que se haga por todo, ya, pues, el corte por todo ya está. Ahora sí, esta forma ya es más cercana a lo que se busca. Que, de hecho, ahorita van a ver que luego la estoy regando también en otra parte de la base, que no le estoy poniendo la medida que es. Pero, bueno, ahí ya la forma se va acercando un poco más y dije, bueno, es que, a ver, y luego, ¿cómo es lo otro? Y a fondo dije, de que, pues, sí, la estoy regando porque yo lo quise hacer al revés. Quise hacer primero el cilindro y hacer el corte de la parte de arriba del cilindro cuando no. Debido haber hecho esta forma desde el principio, ya hacer el corte, pues, ahora sí, del radio de 40 para que ya me quitara, pues, la parte de arriba y que ya quedara todo bien. Entonces, ahí, por ejemplo, como verán, empecé a hacer el arco, nomás hice esa figurita. Y ya después, nomás le puse unas líneas como extras. Ahorita las van a ver. Estas líneas extras que les estoy poniendo es nomás como para delimitar el contorno y para no estarme peleando con esto de invertir lado a cortar. Se puede hacer un corte como que con una superficie, pero como es algo que de repente se pone roñoso, por eso le agregué eso extra. No le puse medida, no le puse nada porque al final era nomás que excediera. Y, pues, ahí se ve ya como se está haciendo el corte y luego ya el redondeo y ahora sí ya la pieza se parece más a lo que me están pidiendo. Pero ya que lo estoy viendo allí, fue donde me voy dando cuenta de que, achis, no, espérate, o sea, como que esto me quedó muy largo. Se ve raro, se ve desproporcionado. Y, bueno, creo que ahí todavía no me doy cuenta de eso. Dije, bueno, vamos a hacer lo que sigue, que es, pues, este de aquí. Ahí para no batallar mucho para ese cortecito, pues, dije, vamos a hacer una ranura. Le damos las medidas, este ancho de 14. Vamos a darle la distancia al centro, que es esa distancia de 12. Que se ve por ahí, bueno, ahí estuve revisando, pues, que la medida fuera específicamente de 12, porque se ve que aquí está la medida del centro, pero no se ve acá en ningún otro lado que vayan perfectamente concéntricos. Lo tuve que suponer. Y ahí el truco que, que de hecho ya ni siquiera lo expliqué ni nada, es que, pues, le dices que el corte se haga desde una equidistancia y te ahorras el tener que estar poniendo planos equidistantes y luego poner allí el croquis para hacer el corte. Pues, no, ya nomás le dices que el corte se haga de una equidistancia y se haga por todo hacia arriba y, pues, ya te queda lo que es esta figura. Entonces, bueno, ahí ya, pues, también se va viendo decente. Pues, dije, ok, vamos a hacer lo que es el corte, pues, de aquí. Estos ya, pues, cortes sencillos, normales, comunes y corrientes que no tienen pierna, no tienen nada de nada, nada de especiales. Corte 6.6 milímetros, se hace. Ahí quedó, ya, ya tengo lo que es ese corte. Para el otro corte estuvo interesante porque te da lo que es la distancia, la profundidad de la parte de abajo, que normalmente eso no te la da lo que es el asistente para tal lado. De hecho, ahí también la regué en poner lo que son esas líneas para dejarlo perfectamente centrado porque como ya es un croquis en 3D, pues, ya no aplica lo de horizontal, vertical y demás. Y de pilón le estoy poniendo mal las relaciones. Ahí lo que debí de haber hecho fue poner una relación del punto con el plano medio, que, bueno, creo que es el plano frontal, y poner la relación de que el punto quedara sobre el plano y así ya me queda centrado en vez de poner esas líneas de aquí para acá y bla, bla, bla. Y, pues, ya me hubiera ahorrado un chorro de tiempo y, pues, ya nomás pongo la distancia de la parte de abajo del punto de la altura esa de, que era 24 y, pues, ya quedaba. Aquí, como les digo, como te dan la profundidad, pero medidas del otro lado y, típicamente, el asistente para taladros te da la profundidad de la caja y no la, digamos, la equidistancia con la parte de afuera. Ahí, para no complicármela mucho, dije, vamos a dejarlo así y vamos a editar el croquis porque, bueno, ahí también es donde me di cuenta que estaba mal la distancia. Entonces, ahí ya, pues, acomodé la distancia. Esa me equivoqué, no era de 15. Ahí creo que ya la corregí. No, ahí apenas la voy a corregir. Esa no era de 15, era de 12. Me equivoqué, me quedó más grande de lo esperado. Bueno, ahí ya se corrigió. Y ahora sí, regresando con esto, como les digo, sé que la profundidad no la mide del otro lado hacia el frente, sino que la mide de donde pones el punto a la profundidad. Entonces, bueno, ahí, pues, ya fui poniendo lo que eran los parámetros, de los diámetros y de todo lo demás que piden para lo que es este corte de aquí. Ya se ve, diámetro de 11. ¿Dónde era la especificación sacada? 6.6 por todo, diámetro de 11. Está 6.6. Y, de nuevo, la profundidad de esa caja de 3. En caso de que no lo supieran, se puede editar el croquis directamente del asistente para taladro. Y allí lo que hizo fue esto, cambiar de que en vez de que fuera de 3 esa profundidad, mejor que fuera esa distancia que me pide de 15 del otro lado, que es tal cual es exactamente a la distancia que piden. Y así ya no tengo que estar haciendo ningún cálculo, no tengo que estar de que, a ver, ¿cuál es la diferencia entre este de aquí y la tangente con nada? Ese ya es un corte sencillo, pues, nomás el diámetro de 18 con profundidad de 10, que es lo que marcan por allí. O sea, corte sencillo, común y corriente, ya pues si todo sale bien, pues ya queda el corte como debe de ser. Por ahí luego hago una vista de sección, nomás para corroborar que todo esté en orden, que tenga más o menos la forma que debe de tener. Ya vi que, ok, pues sí, esto se ve bien. Chequeé como quiera la distancia, para estar seguro que sí era la distancia de los 15, nomás para que no vaya a ser el diablo. Y ya, todo se ve bien, todo se ve en orden, todo se ve tranquilo. Vamos a seguir con lo que falta. Ok, ¿qué me falta? Pues de ahí creo que ya nomás me faltan los redondeos. Entonces dije, ok, pues, redondeos. Ahí va, ahí va, ahí va. Nomás estoy corroborando que todos los redondeos sean de lo mismo, que sean nomás esos que no estén así de distintos valores. Ah, bueno, agregué de una vez el material, antes de que se me olvidaran los redondeos. Ahí, pues, redondeo radio de dos. Y tuve, me tomé el tiempo para revisar cuáles eran los redondeos que se tenían que agregar para que no me faltaran, porque ya en una ocasión perdí por no poner bien los redondeos. Entonces, me tomé un tiempo de más para revisar esto. Ya vi que todo bien, que todo en orden. Y pues ya, fui poniendo ahí lo que fue los redondeos. Les cambié el color para resaltarlos. También por cualquier cosa. Perdí tiempo en agregar el color, ya lo sé, pero pues fue para resaltar. Dije, ok, quiero estar seguro que lo estoy haciendo bien. Entonces, vamos a ponerlo. Entonces, ahí ya le puse lo que fueron los redondeos. Ya quedó, se ve todo bien. Se ve tal cual como la pieza. Ok, todo bien, todo en orden hasta aquí. Ok, perfecto. Entonces, ya dije, ok, vamos a checar. Ahí creo que estaba nomás corroborando las medidas. Ok, todo en orden. Le di una revisada porque, de nuevo, ya he perdido en dos ocasiones por no tomarme el tiempo para revisar la pieza. Entonces, ahí ya, ok, chequé el peso y ya. El peso tal cual. Aquí luego hubo un pequeño detallito que ya lo había revisado, que estuviera funcionando bien el asistente, el Simulation Express, pero allí se me fue la onda de que le hice unos cambios a la compu recientemente y pues ya no jaló y pues chin, pues a correr este y chin, este se tardó y luego el otro y también ahí ya, como ven, pues perdí tiempo en lo que el asistente para Simulation Express no funcionó. El Simulation normal tampoco lo agarró ahí de primera mano, o sea, no me agregó lo que fue la parte de las pestañitas y dije, no, me tardo menos ir y checar lo que es este codiguillo que me piden que, bueno, esta parte la van a ver censurada porque eso no lo deben de ver. Ya, en lo que saqué el codillito, que lo puse ya para que funcionara bien lo que era la parte, dije, me tardo menos en esto que en estar poniendo las pestañas. Ok, ya tengo el Simulation Express y ahora sí, pues ya perdí mucho tiempo, pues vamos a darle porque, pues ya, mientras más tiempo pase, pues más lejos estoy de ganar. Ok, están fijas estas dos caras, ahí quedó. Se agrega lo que era una fuerza, ahí quedó, la fuerza acá de este lado. Ahí el valor de cuánto decía, de, ya no me acuerdo. Ahí está, 5000 N, hacia abajo. Bueno, ahorita le cambié la dirección, 5000 N en esa cara hacia abajo, estuve corroborando que fuera nomás en esa cara, que fuera lo único. Y ya quedó, todo se ve bien, y aceptar. Y ya, pues le dije allí, ejecutar simulación. Y se hace el análisis, se ve que todo en orden, ya factor de seguridad, 2.27, ya puse factor de seguridad. Y ya con esto acabé la pieza, la subí. Ahora, comentario. De repente, muchos les daban distintos factores de seguridad. Bueno, ahí se me hizo raro que lo, que lo redondeara a 2.3. Había gente que le daba 2.4, 2.2, 2.1. Ahora, el comentario que quiero hacer con esto es que, por la forma en la que está hecha la pieza, donde está la sujeción y donde están las cargas, hay una concentración de esfuerzos en la parte de abajo. Déjenme les digo, o sea, aquí en esta parte de abajo, hay una concentración de esfuerzos. Y lo que nos dice la teoría de Simulation es que cuando hay concentraciones de esfuerzos, mientras más fina sea la malla, te va a dar un valor de, pues, de factor de seguridad más bajo y un valor de carga más alto. Porque tiende a irse infinito. Si haces una malla muy, 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 muy fina, este valor cada vez va a ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Porque como no tiene redondeo, porque como es una arista viva, pues, tiende a haber una concentración de esfuerzos. Por eso tiende a dar valores muy diferentes de resultados en el factor de seguridad. Pero, bueno, hasta ahí quedó. Así fue como lo hice. Pues, ya vieron, a lo mejor después, el ganador hizo como nueve minutos. Yo me tardé como doce. Perdí tiempo en que la hice mal desde el principio en estar explicando lo que estaba haciendo como si fuera un videotutorial. En la parte de Simulation que no tenía activo. Y, pues, también en estar revisando, pues, lo que estaba haciendo. Entonces, perdí un poco más de tiempo de lo normal. Pero, bueno, pues, al final, pues, creo que es un reto interesante, pues, el tratar de participar en estos concursos. Entonces, bueno, de momento, pues, hasta aquí voy a dejar el video. Les voy a recordar, pues, de mis cursos en línea para que chequen mi página de cursos para que aprendan a diseñar como experto. Bueno, y... ¿Qué más? ¿Qué más? Y, pues, nada, yo creo que ya hasta aquí lo voy dejando. Pues, gracias por la atención, por estar aquí. Pues, si les sigue gustando, pues, esta temática de estar así en medio de la naturaleza grabando videos, pues, igual déjenme los comentarios. Vamos a seguir subiendo videos. Ahorita estamos reactivando el canal de YouTube para llegar a los 100,000 suscriptores. Esperemos que no pase de este año, pero, bueno, vamos a echarle ganas. Pero, mientras, pues, nos estamos viendo. Hasta luego. ¡Gracias!